Como diputado de Costa Rica y presidente del partido Frente Amplio, me adhiero con todo entusiasmo a esta marcha mundial por la paz tan significativa en un mundo hoy atravesado por guerras, atravesado por violencia, por una loca carrera armamentista. Los objetivos humanistas, los objetivos de que los dineros de las armas y de las guerras se destinen a sacar adelante la lucha contra el hambre, la lucha por los derechos de la gente, al bien común, me parece un objetivo muy actual, muy noble, así que estamos con la marcha mundial por la paz desde este pequeño rincón de nuestra América que se llama Costa Rica.